Huemul, animal emblemático del país Chile. Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal Zoosalud, donde semana a semana encontrarás interesantes videos sobre animales, curiosidades, mascotas y muchas cosas, que de seguro te resultan interesantes. Existe un hermoso animal imponente y con un garbo extraordinario llamado huemul, que ha sido elegido por el país de Chile como su animal emblemático. Chile está situado en la zona oeste de América del Sur, conectando con países como Perú, Bolivia y Argentina, y es el Océano Pacífico su límite natural en el lado oeste. Nombre El huemul o ciervo andino tiene como nombre científico Hipocamelus pisulcus, es un mamífero considerado un peligro de extinción. Este animal se encuentra en el escudo de Chile como un reconocimiento de la nación hacia el huemul. Su figura en el escudo representa a la razón. Características Se dice que el huemul es familia cercana de otro rumiante conocido como la taruca. El huemul tiene un cuerpo robusto, algo rechoncho y patas cortas. Puede alcanzar un tamaño de 165 centímetros de longitud y 70 centímetros de altura, contando desde sus cascos hasta las astas de sus cachos. Tiene un pelaje grueso, muy denso, con lo general de color café, o en tonos beige. Tiene orejas y colas largas, los machos poseen astas, que son unos cachos bifurcados que pueden crecer y alcanzar hasta 30 centímetros de altura. Es un animal herbívoro y su pelaje juega un papel importantísimo en su supervivencia, ya que su color le permite camuflajearse con el ambiente, además de darle calor corporal e incluso ayudarla a flotar en el agua. Hábitat Hace muchos años los huemul corrían libremente por la región del suroeste de Sudamérica. Ahora se reducen a unos cuantos miles con los bosques andinos patagónicos. Debido a la caza indiscriminada, el número ha bajado considerablemente año tras año. Prefieren las zonas muy altas, que por lo general son rocosas y hay algunos pastizales. Este aislamiento es lo que le ha ayudado para no desaparecer del todo. Parece ser que el huemul es un animal territorial. El macho ocupa lugares delimitados por quebradas. Alimentación Como ya se mencionó, es un animal completamente herbívoro. Se alimenta de arbustos, hierbas y también de algunos líquenes que crecen entre las rocas en picos altos. Su dieta es adaptable a la comida que puede encontrar en cada estación. Se determina que el 42% de su ingesta proviene de hierbas y el otro 31% de arbustos. El árbol de maitén es uno de sus favoritos. Comportamiento El comportamiento del huemul es muy familiar, aunque esto no descarta que existan ejemplares solitarios o formando pequeños grupos de dos o tres individuos. En estos grupos siempre hay la presencia de un macho líder. Se suelen trasladar preferiblemente en lugares altos. En cada estación estarán orientados hacia un área específica. De la observación de huellas y de feca, se desprende que las hembras tienen mayor movilidad horizontal que los machos, lo que indica que podrían pasar a otros territorios, mientras que los machos caminan preferiblemente en sentido de la pendiente, apostándoles a lugares altos. Pero la temporada del año influye en la preferencia de la especie por un hábitat determinado. Especies El huemul lleva como nombre científico hipocamelo visculpi, que proviene del griego. Pertenece a la familia de los servidades que habitan la cordillera de los Andes chilenos. Reproducción El periodo de aparelimiento va entre los meses de marzo y mayo. El periodo de gestación para una huemul es de 6 a 7 meses y solo tienen una cría por camada, cercana a la llegada de la primavera, por supuesto. Al nacer las crías tienen un peso de 3.5 kilos y permanecerán junto a sus madres hasta el año de edad, siendo destetados al cuarto mes, ya que cuando tienen esta edad suelen ser del tamaño de una hembra adulta, por lo cual su crecimiento se dice que es muy acelerado. Al nacer no hay diferencias visibles entre hembras y machos, ya que nacen del mismo tamaño y no son manchadas. Sin embargo, al crecer los machos serán más grandes que las hembras, además de tener un par de astros bifurcadas que serán mudadas todos los años. Las hembras de la especie entran en su ciclo reproductivo a los 2 años de edad. Si te agrada el video no olvides darle like, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo contenido. Puedes compartir en tus redes sociales y suscribirte al canal. Conservación Chile ha declarado a esta especie como peligro en extinción, de igual forma lo ha hecho Argentina. Desde 1976 ha sido colocada en la lista de especies amenazadas y se han hecho grandes esfuerzos por ayudarle. Las principales causas son bien conocidas, la caza furtiva, la deforestación y la quema, construcción de caminos y carreteras, introducción de animales no autóctonos como el ganado y lamentablemente todas estas causas han venido produciendo la disminución palautina del huemul. En el año 2008, Chile inauguró la ruta huemul en la Reserva Nacional Nuble, que ayuda a la concientización sobre esta especie. Asimismo ha sido declarado Monumento Nacional en el año 1996 por Argentina. Por otro lado, este animal tiene un día internacional decretado el 5 de agosto como el Día de Huemul en el año 2010 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Preguntas ¿Te gustaría que existieran programas más activos para salvar al huemul? ¿Qué medidas legales tomarías tú para frenar la desaparición de su hábitat? Deja tu opinión en la caja de comentarios debajo del video. Curiosidades sobre los huemul Número 1. Aparece en el escudo de Chile Número 2. Su pelaje siempre posee un color blanco alrededor de su mandíbula, los ojos y la zona de la cula Número 3. Su pelaje es tan denso que lo ayuda a flotar en el agua Número 4. Científico Han identificado la enfermedad podal que ha hecho que muchos huemules mueran. Es una bacteria proveniente del ganado. Número 5. Cuando las condiciones no son favorables, las hembras pueden no tener crías por largos periodos. Número 6. Los huemules tienen hasta desde su primer año de vida. Hemos llegado al final de este hermoso video sobre los huemules. Coméntanos si te ha gustado el video y sobre todo menciona de donde eres y cual es el animal emblemático de tu país. Deja tus comentarios debajo del video. Recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones, darle like y compartir en tus redes sociales. Esto nos alienta muchísimo en seguir creando nuevo contenido. Si lo deseas, puedes visitar la página web de Su Salud donde encontrarás consejos, tips y mucha información. Nos vemos pronto.